Y algunos funcionarios en Jutiapa estarían intentando tomar el control del área de salud, lo que ha generado a que un salubrista realice una huelga de hambre en rechazo a todos estos actos. Un empleado del área de salud de Jutiapa inició una huelga de hambre señalando actos de corrupción por parte de funcionarios, asegurando que una diputada al Congreso de la República ha buscado tomar el control del área de salud de Jutiapa. El trabajador afirmó que continuará con la huelga hasta que la diputada oficialista y el gobernador desistan de hacer cambios en esa área de salud. Ella nos está queriendo quitarnos gente importante de lo que es el área de salud. Y entonces hay tráfico de influencia de ellos, porque nosotros también le reclamamos al señor presidente que él dijo que no a la vieja política. Dijo no y no y ni corruptos ni ladrones ni la vieja política. Pero eso exactamente es lo que está sucediendo en nuestra área, porque la vieja política ya se metió entre nosotros. El manifestante asegura que de cualquier daño que sufra su salud física serán estos funcionarios los responsables. El inconforme indicó que solamente consume líquidos y tiene atención médica constantemente para verificar su estado de salud. Mientras efectúa este tipo de medida frente a las instalaciones de la gobernación departamental donde ya pasó una noche solo, algunos trabajadores de salud se han acercado para apoyarle. Por otra parte, el gobernador departamental Milton Sánchez negó estar implicado en este tipo de anomalías y aseguró que se trata de un pequeño grupo de sindicalistas que no quieren aceptar órdenes superiores. Reportó Mirna Ramos, Telediario Información.